Hoy en Delicious Marta empezamos la semana con unos Delicious Mondays de primera. Pasta con verduras asada y trufa en conserva de manjares de la tierra. Lo primero que hacemos es asar las verduras. Cogemos los espárragos trigueros y le retiramos el tallo, que si no lo sabéis, se cortan por donde cede al doblarlos. Chafamos con un golpe seco de cuchillo los dientes de ajo y también cortamos la mitad de pimiento verde y del calabacín, que previamente los habremos lavado muy bien porque no les vamos a retirar la piel. Cortamos todas las verduras a gajos finos y estas las pondremos en una bandeja apta para horno y que si queréis podéis regar con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Yo normalmente las pongo unos 10 o 12 minutos a 200 grados y a la mitad de la cocción las riego con el aceite. Mientras se hacen las verduras, preparamos la pasta. Ponemos una cazuela con abundante agua al fuego, añadimos escamas de sal y cuando hierva introducimos la pasta y la coceremos un minuto menos de lo que nos indica el paquete para que así nos quede bien al dente. Una vez esté lista, la sacamos, la escurrimos bien y la reservamos en un bol. En este punto ya tendremos también hechas las verduras. Ahora cogemos una sartén y la ponemos al fuego con una nuez de mantequilla o bien dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Vertemos ahora la pasta que ya tenemos escurrida. Damos unas cuantas vueltas para que se impregne bien y encima rallamos el queso parmesano. Volvemos a remover para que el calor residual funda bien el queso parmesano y ahora apagaremos el fuego y añadiremos las verduras que si queréis las podéis poner o bien como ya las hemos cortado o si no trocearlas un pelín más. Yo los ajos no los pongo, simplemente los uso para aromatizar el resto de las verduras cuando se hacen en el horno. Y ahora el toque estrella, la trufa en conserva de manjares de la tierra que con un rallador fino las polvoraremos por encima y nos aromatizará esta pasta y le dará el toque exquisito. Removemos un poquito más para que su aroma impregne toda la pasta y servimos. Y antes de comerlo, todavía nos queda el último paso que para mí nunca falla. Rallar un poquito más de parmesano y un poquito más de trufa por encima. Así, cuando sirvamos el plato, los primeros aromas que nos llegarán serán estos. Y os aseguro que apetece muchísimo más. ¡Y plato listo! Espero que os hayan gustado muchísimo estos Delicious Mondays. A continuación os dejo los ingredientes exactos que he usado para preparar esta receta. Nosotros nos veremos muy prontito. Así que, hasta pronto. ¡Sed muy felices! ¡Sed muy felices!